¡Hola a todos! ¿Qué pasa zagales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Wii U Gameplays y esta vez os traigo un vídeo de Mario Party 10, bueno hoy es la noche del 19 al 20, el juego se lanza oficialmente el 20, vosotros ya sabéis que yo lo tenía de antes porque tengo ahí un unboxing de la edición especial que venía con la figura de Amiibo de Mario y también de la figura de Amiibo de Bowser, pero bueno por motivos varios todavía no me había podido poner a jugar al juego, así que vamos a probarlo, a verlo un ratito, a echar una partidita, ahora mismo estoy solo con lo cual no puedo hacer una party de estas de mucha gente jugando y tal, pero bueno con la opción de Mario Party puedo jugar yo solo sin problemas, así que vamos a probarlo. Bueno vamos a ver primero las opciones que tiene esto, la opción de Amiibo dice, acerca un Amiibo al punto de contacto NFC, yo voy a acercar el de Bowser que es mi favorito, ¿vale? Amiibo Party Vamos a ver qué está pasando Una pantallita de espera de muchos iconitos, ladrillos, setas, estrellas, vale, dice comprueba que no haya personas o objetos a tu alrededor cuando utilices los mandos, si usas un mando de Wii utiliza la correa, muy bien, esto me lo vas a decir cada vez que juegue, venga, un jugador, dos jugadores, tres jugadores, a ver, voy a hacer una cosa que no sé si se puede, ah mira, con el Wiimote, selecciono un jugador, wow, el jugador uno está configurando un Amiibo, vale, esto que quiere decir Lo tengo puesto, si lo quito Vale, perdón, es que en el gamepad ahora me sale una opción que es configurar el Amiibo, a ver, insignia Vale, cojo la insignia de Bowser Y la base es una naranja No sé si tengo más, no Vale, pues le doy aceptar, guardo los datos, acerca el Amiibo, vamos a ver Guardando los datos, nos retira el Amiibo Y se han guardado los datos, retira el Amiibo Vale, aquí hay que estar varias veces, acercando, quitando, poniendo A ver, ahora que hay que hacer, con el Wiimote ahora, ¿no? Sí, con el Wiimote no No, con el Wiimote no hago nada Parece ser No puedo quitar el personaje Vale, ahora sí Luigi no Voy a poner a Mario A Luigi Y a Yoshi, ¿vale? Lo estoy arrastrando desde el gamepad y se lleva de un lado hacia otro Le voy a dar a siguiente Y vamos a ver dónde nos lleva Acerca el Amiibo, otra vez Venga Acercamos el Amiibo Perfecto, tablero de Bowser Muy bien Elegir insignia, ¿vale? Comenzar Pues venga Yo voy a ir explicando lo que voy viendo también en el gamepad, ¿vale? Bueno, ahora en el gamepad dice, mira la pantalla del televisor Avanzad por el tablero y reunid monedas para intercambiarlas por estrellas Gana quien tenga más estrellas al cabo de 10 rondas ¿Vale? Ahora tenéis que coger los Amiibos y los mandos de Wii y reuniros en torno al gamepad Acercad un Amiibo al punto NFC y a jugar Venga, un Amiibo El de Bowser Amiibo Party El Wiimote Ahora es el Wiimote Vale Bueno, aquí hay que cambiar mucho entre Wiimote y gamepad, ¿vale? Ronda 1 Adelante Luigi, porque empieza Luigi Reunir monedas e intercambiarlas por estrellas Venga, vamos a ver El número 4 1, 2, 3, 4 Dado especial, ¿eso qué es? Ah, vale, que obtiene un dado especial El dado lento Adelante Bowser, ahora es mi turno, me toca Venga, dado, le puedo lanzar un dado normal Perfecto, mirad Ahora cambio el puntero a la zarpa de Bowser Ronda 1 de 10 V, ver tablero, a ver Perfecto Usar insignia, no Venga, lanzo dado normal ¿Cómo va esto? Lanzo dado normal Lo lanzo Que me lo expliquen Tengo que poner el Amiibo otra vez La leche Para lanzar el dado hay que poner el Amiibo Venga, ruleta Avanza 5 casillas O sea, aquí hay que ir poniendo el Amiibo Cada 2x3 Te lleva 5 monedas, ¿vale? Pues ya tengo 25 Le toca Yoshi Lanza el dado O sea, con 5 Se pone a mi lado Otra vez ruleta Te lleva 5 monedas Pues me empata con 25 monedas, ¿no? Adelante Mario 6, vaya, se pone por delante Uy, menos 3 monedas Ahí le quitan monedas Venga, segunda ronda Minijuego Cuando Bowser participa en la partida Podéis jugar a minijuegos de Bowser En los que se enfrentará a los otros jugadores Mmm Bowser gana si arrebata los corazones de todos los jugadores Perderá si sobrevive al menos un jugador con un corazón ¿Y esto de qué se trata? Minijuego de Bowser Aliento mortal ¿Esto de qué va? Vamos a ver El jugador que controla a Bowser debe utilizar el gamepad Pasar el gamepad a ese jugador Vale, pues soy yo Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Lanzar bolas de fuego Sopla el micrófono para lanzar bolas de fuego Uy, va Venga, apunto y soplo A ver ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Venga El gamepad Tengo que mover el gamepad Va para un lado y para otro Ok ¡Adelante! Toma Y se acabó Bueno, pues ya les he ganado No ha sido muy complicado ¡Victoria! Diez monedas que me llevo Perfecto Vale, ahora tengo que volver a coger el Wiimote Time to play Time to play Bueno, ahora lanza el Luigi ¡Qué cabrito! Claro, como tenía el dado lento Le es más fácil Elegir el El número Ha conseguido una estrella Que no sé para qué sirve Y bueno, claro Luego las monedas se intercambian por estrellas ¿No? ¡Bousie! ¿Esto qué es? ¡Ja, ja! Toma Anda, le han quitado 10 monedas Toma, maroma Bueno, me toca Venga, pues ahora Lanzamos el dado normal Para lanzar el dado normal Hay que poner el amiibo En el gamepad Y lo quitas 4 1, 2, 3, 4 Vaya ¡Bousie! Pero Bousie es mi hijo No me puede hacer nada Además hoy es el día del padre ¡Eh, papá! Papayito Bousie te regalará monedas ¿Cuántas? Vamos a ver ¡Upo! Una moneda Solamente Vaya regalo de día del padre Bueno, le toca a Yoshi ¡Caray! Ha sacado un 6 Dado especial Bueno En este gameplay Como tampoco lo quiero hacer muy largo Os voy a enseñar solo este modo ¿Vale? El modo amiibo party En otro vídeo Más adelante Os enseñaré otro modo Y en una serie De unos pocos de vídeos Veremos De qué se compone Todo el juego Bueno Mario Está ahora en la ruleta Y O se lleva 5 monedas Se las lleva No Avanza 5 casillas ¡Qué cabrito! 4 ¿Eso qué es? Bowser y sus casillas ¿Qué hay que hacer? A ver ¡Oh! ¿Qué le va a tocar? ¿Qué le va a tocar? 3 Bowser A ver Ahora esas casillas Son Malas Bueno Empezamos en la tercera ronda Minijuego Minijuego de Bowser Otra vez Venga ¿Ahora de qué se trata? Martillazo al canto ¡Oh! Este me va a gustar Porque este Tengo que aplastar A los otros concursantes El jugador que controla Bowser Debo utilizar el gamepad Perfecto Gamepad que te crío Vale Aquí me muevo Con la palanca izquierda Y pego el martillazo Con el botón A Así que Vamos allá Vosotros Lo que veis en pantalla Es diferente a lo que yo veo Yo veo como si fueran Los ojos de Bowser Venga Vamos a ello Listo Uy Toma Yo soy aplastado Toma Luis yo he aplastado Toma Que barbaridad Los he aplastado los tres En cero coma Bueno pues Bowser Ha vuelto a ganar Me llevo más monedas Diez monedas más No está mal Está divertido Son unos minijuegos divertidos Lo que pasa es que Como os comentaba Ahora mismo estoy solo Es de noche y tal Tampoco puedo armar mucho jaleo Pero Este tipo de juegos Son geniales Para jugar con mucha gente Quiero ver A ver si consigo Traerme Unos pocos aquí a la casa Para probarlo Y Y Enseñaros como sería La partida Entre varias personas Bueno Ahora el toca Bowser Venga 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lanzamos el dado Vamos a ver Como se le hace el dado Pues poniendo el amiibo En el gamepad Y cuando lo quitas Un 1 Anda hombre ¿Eso qué es? ¿Tres moneditas? Bueno Tengo un montón de monedas ya Adelante Yoshi ¡Ostras! Cuatro casillas malas ¿Eso cómo va? A ver 1, 2, 3, 4 ¿Y eso qué es lo que hace? Chimpón 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 Ha puesto ahí Cuatro casillas malas Pero no sé Para qué sirven Yoshi se lleva Un dado especial Que va a ser Un dado lento Mario Time ¡Oh! Ha creído Una casilla mala Perfecto Ahora Bowser Va por él ¡Oh! Ruleta de Bowser Pierdes una estrella Pierdes la mitad De las monedas Pierdes 10 monedas Pierdes 5 monedas Adiós A tus monedas Bueno Pues le acabo de quitar 5 monedas A Mario Joder Cómo me mola ser Bowser Ronda 4 Minijuego Siempre al principio De cada ronda Se hace un minijuego En el que compito Contra el resto De jugadores Bueno Compito Porque yo soy Bowser ¿Vale? La victoria Me da 10 monedas O se las da A ellos Vale 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 Venga Hay que coger Otra vez el gamepad Esto que es Toca en el centro Del gamepad Para detenerla Esto que es A ver Señala Donde quieres Lanzar Las tres bombas Y gira la ruleta Toca en el centro Del gamepad Para detenerla Vale Bueno Pues vamos a ver si Me he enterado Más o menos Venga Bowser Ahí va Venga Gamepad ¿Qué tengo que hacer? Tocar la pantalla Adelante Ronda 1 Coloca Tres Bowser Uno aquí Uno aquí Y uno aquí Y ahora Gira Gira la ruleta La Paras O Vale A Luigi me lo he cargado Venga Coloca tres Bowser Uno aquí Uno aquí Y uno aquí Ahora giramos La ruleta Hay que tocar En el centro Para pararlo Toma Toma A Luigi A Mario Listo Y ronda final Vale Vamos a ver Uno aquí Uno aquí Y uno aquí Venga Vamos Otro 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 Boa Mario Mario fuera A Luigi no le he dado Ninguna vez Con lo cual Luigi gana Perdón Luigi a Yoshi Perdón Yoshi sobrevive Y ganan ellos Vaya Bueno pues les dan Diez monedas a cada uno He perdido Venga volvemos a usar El gamepad El gamepad Joder Es que no doy una El Wimote Time to play Ha caído otra vez En una casilla Bowser Aquí llego yo Para hacerle la puñeta Pierde 20 monedas No Pierde 10 Adiós Dos monedas Pues venga Diez monedas De Luigi Fuera A tomar el viento Y ahora me vuelve a tocar a mi Adelante Bowser Venga Lanzamos el dado Vamos a ver Haremos el amiibo Y lo soltamos Cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Wow Me teletransporto ¿A dónde? Tru, tru, tru Tru, tru Elige una casilla De teletransporte Y pulsa A Para moverte hasta ella Vale ¿A dónde me muevo? Mmm Pues me muevo A esa misma ¿No? Eso no es faina Porque me he saltado La estrella Pero bueno Un, dos, tres, cuatro Qué cabrito Claro Con un dado lento Puedes elegir muy bien A que casilla caes Bueno Pues Yoshi Tiene otra estrella Y ahora se teletransporta ¿A dónde? Qué cabrito Qué buena jugada ha hecho Consigues un dado especial Vale ¿Qué dado especial? Otro dado lento Dios mío Esto no vale Con un dado lento Tienen ventaja Minijuego Venga Minijuego de Bowser A ver ¿Qué es lo que hay? Tablero en llamas ¿Esto cómo va? A ver El jugador que controla A Bowser Tiene que usar el gamepad Como por ejemplo Vale Oh, qué guay Vale Esto hay que mover el gamepad De tal manera Hay que ir girándolo Para poder Quemar A A los otros tres Que están por ahí Estando y brincando Evitando Las llamas Venga, vamos Venga Vamos primero Por Yoshi ¿Vale? Venga Toma, toma Toma, toma Venga Vamos Venga Me queda Mario Vamos Se acabó Los he liquidado Los tres Me llevo 10 monedas Venga Volvemos a coger El Wiimote Zagalín Venga Bueno Ahora le toca a Luigi Tres casillas de Bowser Y una de monedas A ver Dónde se ponen Uuuh Bueno Ruleta Eh, intercambio los lugares Con un rival Con un rival Ah, ostras Que listo Ha sido Luigi Claro Se ha cambiado Con Yoshi Que estaba justo Para conseguir Eh La estrella Y ahora conseguirá él Venga Volvemos a lanzar el dado Ponemos a Bowser Aquí Soltamos Y que me sale Un 6 Un 6 Muy bien Meditan más Perfecto Y yo sí Vale Yo sí Bowsy Eso que es Que le va a hacer Toma Le ha quitado 10 monedas Toma ya Bueno Le toca a Mario A ver que consigue Mario Moneditas Vale Empezamos la ronda 6 Y haremos un minijuego Minijuego Venga Yo, como siempre Me tengo que preparar Con el gamepad Rueda electricizante ¿Esto qué es? Venga El jugador que controla Bowser Tiene el gamepad Desliza el lápiz Por la pantalla Para girar la rueda Y toca para detenerla Para detenerla Vale Ah Vale Vale Ok Vamos a ver Tengo que provocar Que se electrocuten Wow Venga Vamos a ello Tutururur Tutururur Y se acabó Los he electrocutado a todos Bueno Ha sido sencillo De lo que se trata Es de girar la rueda Muy rápido Para que no sean capaces De seguir el ritmo De la rueda Y se Y se les pegue el calambrazo Bueno Pues de momento No tengo ninguna estrella Pero monedas Tengo muchísimas más Que el resto Ahora toca luz Y va a coger otra estrella El tío Y ya sería la segunda Necesitas 20 monedas Para llevarte la estrella Pero no tienes suficiente Anda la leche Si no tiene 20 monedas No se la lleva Uff Pues Con un poco de suerte Un, dos, tres Pues Mario se la podría llevar Si saca un número alto Cuatro casillas Debo usar A ver Bueno Si Mario saca un 5 O un 6 Se lo lleva Voy a intentar Llevármelo yo De la siguiente manera Tira el dado Vale Usa la insignia Para usar la insignia Que tenía 5 casillas más Vale Ahí está Más 5 Con lo cual Ahora Tengo que Tira el dado Muévete el número de casillas Que se indique Luego 5 más Perfecto Pues venga Vamos a lanzar El dado normal Perfecto Lanzo el dado A ver Cuántas casillas me tocan Espero que no sea Uno Bien 5 Y luego Van a ser 10 Me llevo la estrella Venga Por 20 monedas Canjeo la estrella Estrella conseguida Perfecto Y sigo avanzando Que todavía me quedan más Y me llevo otra insignia A ver Tablero de Mario Juega en el tablero de Mario Equipar insignia Wow Muy bien Ruleta Y ahora que me llevo Vamos Avanza 5 casillas más Juego eh Esto que es Bowser y sus casillas La ruleta decidirá El número de casillas De Bowser Chimpón Wow 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 2 y 2 Vale A ver donde caen Vale Adelante Yoshi Pues he hecho una buena jugada Yoshi 1 Y se lleva una estrella El tío Ah Pero necesita 20 monedas Si no tiene 20 monedas No se la lleva Oh que bien Ostras Y ahora Luigi Le tocará Pero no se la va a poder llevar Porque no tiene 20 monedas En cambio Yoshi Vale vale Perfecto ¿Dónde se va a teletransportar Yoshi? Tutururu Ahí Claro Se pone ahí Para intentar Conseguir las monedas Y luego la estrella Pero me la voy a llevar yo Dado especial A ver que le toca a Mario Un dado de 4, 5, 6 Que bueno Ronda 7 Minijuego Tuturutututu Venga Minijuego de Bowser A ver que nos toca ahora Bingo de alta tensión Vale El jugador que controla Bowser Vale Esto que es Mantén pulsado ZLZR Y levanta rápidamente El gamepad Para tirar el dado A ver si consigues Cantar bingo Vale Vamos a ver Buah Qué mal rollito Presta atención A lo que te rodea Esto que hay que hacer Ahora con el No, el gamepad El gamepad Venga Goomba Vale Venga Ronda 2 Las bombas Vale No sé si voy a poder Cantar bingo Ronda 3 Uh, los peces Toma A Mario lo he liquidado Ahí lo lleva Mario fuera Ronda 4 Tengo que ir A ver A por Venga Vamos Más Goombas No, hombre No A ver Y última ronda No sé muy bien Cómo va esto No sé si Tengo que Nada Qué ha pasado Qué ha pasado Vale A Yoshi No No le he dado Con lo cual Ganan ellos Buah En fin Han ganado 10 monedas Cada uno Eso va a provocar Que Yoshi Bueno, con Yoshi Tendrá solo 10 monedas Pero pueda venir detrás Para intentar llevársela O Luigi No, pero Luigi Con 10 monedas Solo no se la puede llevar Uy Además con un 1 Llega aquí la ruleta Hostia Como le den más monedas Avanza 5 casillas Vale Pero no se puede llevar La estrella Perfecto Porque no tiene 20 monedas Turu, turu Adelante Bowser Vale Necesito un 1, 2, 3 4 Como mínimo Un 4 Venga Vamos a ello Vamos Vamos Venga Bowser Un 1 Tío Ruleta A ver Por lo menos A ver si avanzo 5 casillas Venga Ponemos el Amiibo Bien Avanzo 5 casillas Y me llevo A la estrella Perfecto Bueno Ya tengo Dos estrellas Y Yoshi Bueno Ahí vemos Como Yoshi Ha conseguido Las moneditas Ahora vemos Que hace Mario 4 Da igual Que saques Un 4 Mario No te puede llevar La estrella Porque no tienes 20 monedas Ah si Tiene 35 El tío Que cabrito Creía que tenía menos Bueno Pues ya tiene Mario Una estrella también Bowsie Vale Empezamos la ronda 8 Ya solo quedan Dos rondas Para acabar Vale Que es lo que pasa Que ahora le toca a Luigi Podría llevarse La estrella Pero no tiene 20 monedas Solo tiene 10 Con lo cual Tengo que conseguir Ganar este minijuego Para que no se lleve Otras 10 Sea como sea Vamos a ver Vale Yo controlo el gamepad Toca para caer A la izquierda O a la derecha Espera hasta el último momento Para pillarlos Por sorpresa Vale Tengo que esperar A ver A Po Y engañarlos Para aplastarlos Perfecto Vamos a ver Wow Venga Adelante Ronda Ronda 1 Venga Vamos Toma He aplastado Los 3 Todos muertos De una atacada Cágate lorito Pues perfecto Esto es lo que necesitaba Ganar yo Para yo llevarme Las monedas Que no se las llevara Luigi Y que ahora No pudiera Conseguir la estrella Si pasa por delante Venga Que el Wimout Wimout Vamos Últimas rondas Perfecto Perfecto Bueno Ahí vemos Que yo tengo Dos estrellas 42 monedas Estoy clopeto Vale Monedas extras Para Luigi Que va en el último lugar No me Uy Menos mal Una moneda Perfecto Solo se lleva una Ostras A partir de ahora Podréis conseguir Dos estrellas A la vez Además se duplica El efecto De las casillas Gana monedas Y pierde monedas Ok Luigi igualmente No se las va a poder llevar Yo si Yo tengo 42 monedas Con lo cual Podría llevarme Las dos estrellas Dice Necesitas 20 monedas Para llevarte la estrella Pero no tiene suficiente Dado especial A ver Que dado va a coger Un dado lento Muy bien Venga Bowser Me toca Me toca Me toca Tengo que lanzar 1, 2, 3 4 o más Por favor Por favor 4 o más Vamos Bowser Vamos 4 más Perfecto Casilla de Bowser Muévete A la casilla de Bowser Más cercana Utiliza esta insignia Cuando quieras recoger Vale Perfecto Equipar insignia Me muevo La casilla de Bowser Más cercana Pero ahora continúo Mi andadura Venga Hombre Me llevo Las dos estrellas Las dos por 40 Perfecto Me he quedado Con dos monedas Pero es que He pasado a tener Cuatro estrellas Genial Muy bien Dado especial A ver que dado Me llevo Oh Dado doble Perfecto Bueno Adelante Yoshi Venga Me toca Yoshi Que pasará por arriba A ver a dónde va Con un 4 1 Bowser y sus casillas Vamos Vale Tres casillas De quita monedas Y una de Bowser Toma Roba monedas El pobre Enciende Le roban 6 monedas Okidoki Venga Le toca a Mario 2 Mario se lleva Un dado 4-5-6 Muy bien Empezamos la ronda 9 Que es la penúltima La penúltima Caray Está siendo largo Este vídeo Ya va por 37 minutos Bueno A ver Que juego viene ahora Pinball maléfico Venga Minijuego de Bowser Tengo que ganar Para llevarme las 10 monedas Si o si Vale Ah Vale Ostras Que guay Es Yo juego al pinball Y les tengo que lanzar las bolas a ellos Que guay Venga vamos Venga vamos Yahu Yahu Venga Toma 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 Venga, vamos. Tenemos el Wiimote. Esta parte es un poquito lenta. Venga, le toca a Luigi, pero Luigi no se va a poder llevar las dos estrellas porque no tiene monedas. Luigi tiene 11 monedas, con lo cual no puede. Se va a llevar un dado especial. Que va a ser un dado lento. Y ahora me toca a mí. A ver, he agundado doble. No, lo voy a guardar, el dado doble. Venga, lanzamos con el amiibo. Okidoki. Un 2. Casi de Bowser. Tubería. Todos los jugadores cambian de posición usando las tuberías. Vale. Me llevo la insignia. Casi de Bowser. Consigue 20, consigue una estrella. Ostras, puedo conseguir una estrella. Bueno, solo he conseguido 5 monedas. Se me quedan 17. No es suficiente. Dado especial. Vale. Segunda 24, 5, 6. Bueno, me ha venido bien lanzar un número bajo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todavía queda un minijuego. Y si lo gano, puedo conseguir 10 monedas más que me permitirían comprar una estrella. Venga, a ver. Venga, Mario. 3 casi a Bowser. Perfecto. Vamos, que lo vamos. Ostras, me ha dado a mí. ¿Cuántas se ha llevado? 6 monedas. Ostras, ahora él tiene posibilidades, pero está muy lejos de comprar las 2 estrellas. Venga, última ronda. Ronda final. Vamos, que nos vamos. Minijuego. Tengo que ganarlo y conseguir las monedas. Al borde del abismo. Vale. Venga, ya sé que uso el Gamepad. Vale. Tengo que... Ah, tengo que ir escalando. Vale, vale, vale. Tengo que ir repitiendo los botones que me ponen ahí. Perfecto. Esto se me da muy bien, ya veréis. Los voy a pillar a todos. ¡Wow! ¡Vamos! Venga. ¡Se acabó! ¡Perfecto! Lo que decía es ir repitiendo el botón. Pum, 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 pum. Alternativamente. Me ha venido fenomenal. Me llevo las 10 monedas y ahora cuando me toque lanzar me llevo otra estrellita más. ¡Vale, le toca a Luigi, pero Luigi no... Primero que ya no se puede llevar las dos estrellas esas. Vale, dos casillas bousers, dos casillas robamonedas. A ver dónde caen. Otra vez. Me han caído todas encima. No se ha ido así, hombre. Venga. Adelante, pauser. Venga, pues lanzo un dado normal. Vamos a lanzarlo. Espero que no me salga un 1. Porque si no me muero. Un 5. Muy bien. Por ahí paso. Me puedo llevar solo una estrella porque no tengo para llevarme las dos. Pero ya tengo 5 estrellas. Nada, voy a ganar por descontado. Ya no hay posibilidad de que me ganen. Dado lento. Te será más fácil conseguir el número que quieres. Vale, perfecto. Me lo llevo. Cambio la insignia por un dado lento. Y lanzo una ruleta. A ver. Avanza. Para parar, para parar, para parar. Intercambio el lugar con un rival. Consigues un dado especial. Perfecto. Qué dado especial. Vamos a ello. Otro dado doble. Bueno, ya no me sirve de nada. Yoshi. A Yoshi le roban monedas. A ver qué hace Mario y va a ser la última tirada. Dos. Ruleta. Cinco monedas que se lleva el pobre. Bueno, se queda con 36 monedas. Pero se acabó. Se acabó la partida. Se acabó la ronda. Bueno, aquí vemos la entrega de premios. Se acabó. Ha llegado la hora de anunciar los resultados de esta partida de Amiibo Party. Cuarto lugar. Cuarto lugar, Yoshi. Que no aparece ni en el podio. Está ahí fuera del podio. Tercer lugar. Luigi. Con una estrella. Chimpón. Bueno. Segundo lugar. Mario. Con una estrella. Imagino que lo pondrán ahí porque tendrá más monedas. Porque tiene las mismas estrellas. Y en el número uno, en lo alto del podio, ha ganado Bowser. Sube al podio jugador 1. Acerca al Amiibo. Que eso se guardará ahí. Enhorabuena. Perfecto. Se han guardado los datos en el Amiibo. Retiro el Amiibo. Perfecto. He conseguido todas esas insignias. A ver, la próxima vez que juegas a Amiibo Party, podrás equipar una nueva insignia. Enhorabuena. Has conseguido el primer puesto. Bueno. Pues aquí he acabado esto. Yo creo que ya va bien el vídeo. Va servidito. Son 45 minutos lo que lleva de vídeo. ¿Vale? Lo que ha durado esta partida. Puntos de Mario Party. 25. He desbloqueado unos logros. Ahí puedo ver una gráfica. Buah. Ha sido una cosa brutal. Les ha dado una paliza. Tremenda. Bueno, Zagales. Pues yo le voy a dar a salir. Me voy al menú principal. Y como os decía, en próximos vídeos os voy a enseñar otros modos de juego. Acabamos de ver Amiibo Party. Y en otros modos de juego veremos Bowser Party, Mario Party. Y también os enseñaré en otros vídeos, ahora ya no porque ya es muy largo el vídeo, que es cada cosa de estas de aquí. Bonus Amiibo, juegos extras y el rincón de Toad. Bueno, de bonus Amiibo, si os lo voy a enseñar, porque esto hay que conseguirlo diariamente. Lo pinchas y tú acercas ahora el Amiibo, ¿vale? Y te dan como un beneficio. Y te dan una nueva base. Se me ha guardado ya. Ya puedo retirar el Amiibo. ¿Quieres cambiar la base? Sí. Perfecto. Ahí la tengo. A aceptar. Guardo los datos en el Amiibo. Los vuelvo a acercar. Se han guardado los datos. Pues nada, antes tenía una base de una naranja y ahora la tengo de un balón de fútbol. Bueno, pues listo. Poco más que deciros. Como os decía en el próximo vídeo, veremos las demás opciones y otro modo de juego. Si os ha gustado, como siempre os digo, darle al like, agregar favoritos o compartir. Nos vemos. Adiós. Hola, ¿qué pasa, zagales? Si habéis disfrutado con este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, darle a like, compartir. ¡Suscríbete al vídeo o agregar los favoritos!